Nos quedan dos miércoles de acá hasta el 29, que eso es el tiempo que establece la sesión extraordinaria, así que bueno, a trabajar, vamos a la obra. La importancia que ha puesto el gobierno en alguno de los proyectos que tienen que ver con la minería, con impuestos, digamos todos estos temas que para el gobierno son prioritarios en este instante. Para el gobierno son prioritarios muchos temas, pero principalmente estos que van a regular en SIP, mediante una ley, porque si bien desde la gestión de la ex gobernadora Lucía Corpaz se había hecho mediante decretos o resoluciones, estamos en una instancia ahora que necesitamos que las empresas mineras cumplan con ciertas cosas que venían bien y de acá dos años atrás, o no me acuerdo bien el tiempo, dejaron de cumplir, así que ahora mediante una ley vamos a hacer que, bueno, que se vuelvan a dar esos cumplimientos que nos estaban dando. Y tiene que ver con la contratación de catamarqueños en la minería, ¿no? La contratación de un monto de gente catamarqueña que tiene que tener manos a la obra de gente catamarqueña, la minería, y las empresas mineras tienen que cumplir con eso porque los catamarqueños están perfectamente capacitados para ocupar muchos cargos dentro de lo que son las empresas mineras o de lo que es la actividad minera en sí. Tenemos, de hecho, en la facultad, chicos que se están recibiendo desde tecnicaturas hasta licenciaturas que perfectamente pueden ingresar a las empresas mineras. Hay catamarqueños, principalmente antofagasteños, andalgalenses, velichos, que están trabajando, pero las empresas mineras no están cumpliendo con el monto o con la cantidad de manos de obra catamarqueña que nosotros pretendemos como gobierno que se cumpla. Más allá de los proyectos que han tomado el Estado parlamentario en el día de hoy, ¿el gobierno, según su interés, prevé mandar algún otro? Y mandaron muchos, así que no vamos a tener tiempo, creo, porque se tienen que conformar las comisiones y todo. Se habló en dejar una agenda abierta, obviamente, el Ejecutivo tiene la potestad de enviar lo que ellos quieran cuando ellos dispongan, pero en estos dos miércoles que nos quedan, estén consensuados con los otros bloques, vamos a tratar lo que más se pueda tratar, vamos a tratar. Desde la Libertad Avanza, bueno, dijeron la semana pasada que no fue consensuado con ellos, algunos proyectos que ellos también tienen interés. Sí, ellos estuvieron participando en la segunda reunión, en la primera no, pero en la segunda reunión que fue en presidencia y que estuvo participando el vicegobernador y el presidente del bloque del Senado, hay proyectos que se iban a acompañar y otros no, y también ellos nos marcaron cuáles son los proyectos que ellos tienen o pretenden tener en agenda, que quedamos como vamos a volver en febrero a tener sesiones extraordinarias, la idea, volver a trabajar en febrero si no llegamos con los tiempos, sumar la propuesta de los colegas, porque no son compañeros de los colegas de ese bloque. Bueno, se realizó la semana pasada esta reunión Interpoderes, ¿no? Donde se está buscando definir cuáles son las líneas de acción que marque Nación y qué es lo que va a pasar en Catamarca en relación al ajuste. ¿Cómo va a ser el trabajo, en este caso, en la Cámara de Diputados? Nosotros en la Cámara de Diputados estamos bien, por el momento cerramos el año bien como corresponde, pero como siempre digo, no somos una isla y nos preocupa y queremos ocuparnos también como poder del Estado en constituir esta mesa donde formo yo parte personalmente, porque no enviamos a nadie, yo voy a estar formando parte de la mesa, y nos vamos a estar reuniendo, bueno, ya estuvimos hablando de algunas líneas de ver qué herramientas, o qué herramientas quiero decir para ser muy clara en cuanto a lo que se va a aplicar. Yo personalmente pregunté desde el Estado desde qué ministerio iban a bajar ciertas cosas para prepararnos ante la crisis que estamos viviendo y que se va a venir, cómo son los mecanismos que va a aplicar el Estado, y nosotros vamos a acompañar desde la Cámara de Legisladores y Senadores también, porque participa el Vicegobernador. Esta semana nos vamos a reunir y el Gobernador va a estar asistiendo a la reunión también, bueno, va a venir ya de Buenos Aires con cosas más claras, porque lo hace llamar el Presidente en estos días, no sé si hoy o mañana, y nosotros también para ver, vuelvo a repetir, cómo vamos a marcar de acá agenda, en esa mesa, donde estamos todos los poderes representados y donde realmente es importante y es un buen comienzo, porque vamos a trabajar todos en conjunto, más allá de las diferencias o no que pueda haber entre poderes y otros, entender que el norte nuestro de toda esta mesa va a ser la gente, y bueno, y ver cómo se puede ayudar a la gente a mitigar esta gran crisis. ¿Va a haber algún tipo de recorte, encargos o gastos aquí en la Cámara de Diputados? Bueno, estamos evaluando con la gente de Administración o de la Secretaría Administrativa, no vamos a despedir a nadie, obviamente, pero sí se van a dar los cambios que se dan en este tipo de cambio de gestiones, de funcionarios y esa cosa que les corresponde a los diputados y a lo que es nuestro poner, así que estamos trabajando en eso con los diputados y con la gente de la Secretaría Administrativa para ver el organigrama, cómo lo terminamos de definir, y en el momento que haya que hacer recorte, por lo menos de mi lado voy a tratar de hacer lo posible para que recortemos cargos de funcionarios o cosas que no correspondan o que sean... De todas maneras, yo tenía pensado que va a ser una gestión muy austera, porque hay cosas que si podemos no gastarlas, no las vamos a gastar, obviamente, y bueno, y eso, no más de eso, porque en realidad la gente no se va a quedar sin trabajo ni va a dejar de cobrar lo que le corresponde, ya liquidamos el aguinaldo, el sueldo también está, el perdón, el bono también, así que no vamos a recortar.